...era su una vez, la vida de 30 mujeres que intentaron cambiar la realidad de su tiempo... ...y lo consiguieron y que, sin embargo, ocupan páginas secundarias en los libros de historia... ...y era su una vez un ilustrador y un grupo de escritoras andaluzas que... ...a través de un libro infantil, reivindican a esas mujeres... ...y la verdadera importancia de sus piedras. Hemos intentado cubrir todo el timeline histórico, desde la prehistoria o desde los albores de la historia hasta hoy... ...y también geográficamente o étnicamente. El título, La Liga de las Mujeres Extraordinarias, Marí Curí, Frida Kahlo, Clara Campamor... ...30 mujeres que hicieron avanzar el mundo, 30 biografías contadas en forma de cuento por otras tantas mujeres... ...Marta cuenta la historia de Josephine Baker. ...que aportó mucho en el día a día, de cambiar la imagen de la mujer... ...y más siendo afroamericana y viviendo en la época en la que vivió. Ana, la de Isabel la Católica. Dice que no, que ella se va a casar con quien le da la gana para ella formar sus alianzas... ...y ella ya crearse su imperio. El proyecto ha salido adelante gracias a una campaña de micromecenazgo... ...el objetivo, que los pequeños lectores sepan que los personajes históricos extraordinarios no solo fueron hombres. Hay mujeres en la historia que han sido tan potentes como, yo que sé, como los hombres. Nosotros lo que queremos es que estos libros acaben en las estanterías de cuantos más niños y niñas, mejor. Ya queda menos para que eso pueda ocurrir. Están ya con las pruebas de color. La Liga de las Mujeres Extraordinarias está a punto de tomar forma definitiva. En el horizonte, un posible segundo volumen, porque mujeres extraordinarias han sido y son muchas. La Liga de las Mujeres Extraordinarias está a punto de tomar forma definitiva.